... ... Añaki! ... ... ¿Qué va a ir al corazón? Su espaço ¿Quieres místico? Coído Ahora escúchame Como no podía sueltar, como todos los años aquí tenemos a nuestra princesa Miriam. Por ella va, que cada vez está más graciosa y cada vez tiene más arte. Y por su abuela, que ya no está con nosotros. ¿Estás por igual? Por Miriam y su abuela. Vámonos. Y por la misma. ¡Fuerte! ¿Estás por igual? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!